¿Listas? Ahora sí está en posición. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Hosh Yal que arranca en el último lugar al centro. All White a la delantera, a la parte de afuera Capri Drey. Se coloca en el segundo lugar a medio cuerpo. En el tercero, a un cuerpo adentro, corre Pappas a Little Girl en pelea con Pitufina en la baranda. Luego a dos cuerpos en el quinto, corre a la cena. Última Hosh Yal que corre a unos entre cuatro a cinco cuerpos de la puntera. Que en los primeros metros de la primera curva lo sigue siendo All White con tres cuartos de cuerpo. Pappas a Little Girl adentro en el segundo lugar. En el tercero, a dos. Están luchando Pitufina adentro. A la parte de afuera Capri Drey a dos cuerpos. En el quinto, corre a la cena. Última a cuatro. Está un poco alejada la número cuatro Hosh Yal. 26-20 el primer parcial y entrando a la recta de las cuadras. Pappas a Little Girl viene a presionar duramente a All White en los mil metros. Están parejas adentro Pappas a Little Girl a la parte de afuera. All White que domina ahora por cabeza en los 900. A un cuerpo en el tercero más afuera. Está bastante cerca de la lucha Capri Drey en pelea con Pitufina. Dos cuerpos y medio más atrás en el quinto a la cena. Allá viene Capri Drey. Adelanta desde el tercero uniéndose a la lucha por el control en los 700. Capri Drey está pasando a la delantera. Cuando restan 600 metros para el final. Domina por el pescuezo. Medio cuerpo All White adentro al segundo a dos y medio. Pappas a Little Girl se aleja en el tercero. 500 para el final. Capri Drey domina por un cuerpo claro en los 425. En el segundo All White a dos. Pappas a Little Girl en el tercero. Un cuerpo en el cuarto a la cena. Desvía hacia afuera All White cuando entran a la recta final. Capri Drey al frente con dos cuerpos y medio. Pappas a Little Girl reacciona más afuera. Pasa al segundo. Viene fuerte a 200 metros para el final. Se defiende Capri Drey con medio cuerpo en los 150. Pappas a Little Girl es fuerte afuera. Se emparejan en los últimos 100 metros. Pappas a Little Girl en los 50. Domina se despega. Pappas a Little Girl gana por un cuerpo. Capri Drey en buena demostración. Llega a segunda. Tercera All White. Cuarta a la cena. Luego Hoshial. Y última Pitufina. Pappas a Little Girl.